Es el mes de aniversario de Metro Leche UHT en Tera Cuisina & Co 3 por 10 soles 90 Certeza Cuisina Pack 6 botellas 2 por 36 soles 90 Por compras de 19 soles 80 En Desodorante Top, Rexona y Axe Llévate un 6 pack Leche Gloria a 4 soles 90 Metro Precios más bajos siempre